Música 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 Hola, muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a una nueva retransmisión del Ayuntamiento de Arjona, hoy 21 de agosto ya son las 9 de la noche y en unos minutos saldrán en procesión San Bonoso, San Maximiano y sus sagradas reliquias como habéis podido escuchar al principio hemos venido justo detrás de la banda que a su vez esta seguía a la hermandad de los santos y a la corporación municipal que ya se encuentran en el interior del templo a la espera de la salida de San Bonoso y San Maximiano a todos los que estáis ahora mismo conectados muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros sois muchísimos, sois 60 es imposible nombraros a todos pero sentiros pues bueno, sentiros en la plaza de Santa María donde estamos ahora mismo, como veis vamos a dar una vueltecita hola Antonio para que veáis como está la plaza completamente llena de arjoneros y visitantes que no se quieran perder la salida en procesión de los patronos de Arjona vamos a ver si podemos entrar en la iglesia uy, perdón no pasa nada para que podáis ver todo lo que está ocurriendo en el interior del templo arja eso es donde nos viene 巨 llegamos en la precipita que seoricemos otra nos va a cerrar y nos estános al final en ART4 arriba damas y nos va a cerrar si nos va a cerrar en la cara tira más que la salida y nos va a cerrar bueno Answer que tal sí, es algo ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Uy. Perdona, hambre. Apañao. Porreco. Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 Felicidades Gracias 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 Un saludo a la gente que nos está viendo Venga tío 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 Y ahí Es que va a hablar de la opción Venga tío Venga tío Yalla Venga tío Con la hermana Sandra, poniendo que ha traído. Muchas gracias. Gracias. Compañeros, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Aquí un fisty-fifty. Están por las redes. Sí, estamos por las redes del ayuntamiento y estamos diciendo que ya no vamos a interrumpir la retransmisión porque Canal 45, bueno, pues lo hacéis siempre muy bien en la procesión y lo pueden ver a través de la página web. Sí, estamos fuera de la provincia, pero en la provincia por el canal de televisión, así que... Y fuera a través de internet todo el mundo. Exactamente, www.canal45tv.com. Maravilloso, como siempre, compañero. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Bueno, estupendamente. En esta casa estamos bien. El ayuntamiento veo que va estupendo, que la comunicación del ayuntamiento de Arjonalás maravillosa. Bueno, no hay ninguna duda. Bueno, poco a poco, aprendiendo. Y todo bien. Todo bien. Hoy disfrutando de este día tan importante para los arjoneros, de Nuestros Santos, de la Sagrada Reliquia, sobre todo recibiendo a gente como vosotros, que también queráis arjonar, a Nuestros Tradicionos y a Nuestros Santos. Muchísimas gracias. No puede ser de otra forma, es algo recíproco, es lo que recibimos. Un beso muy fuerte. Muy grande. Te admiro mucho. Compañero. Que tengáis una buena noche. Igualmente, compañero. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, como os decía, aquí vamos a interrumpir nuestra conexión. Ha sido un placer estar con vosotros. Ahora os dejamos en las manos de Canal 45, a través de su canal de televisión, que si estáis en la provincia de Jaén lo podéis analizar sin ningún tipo de problema. Y si estáis fuera o tenéis un dispositivo móvil, entrando en la página web www.canal45tv.com, vais a ver a nuestros compañeros hacer una retransmisión fantástica. Bajo la torre de Santa María, con los santos ya en la calle, os deseamos una feliz fiesta santo, un feliz día 21 de agosto. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.